El PLD, pero este es para Minut Tavares. Aquí hay gente... Opción democrática. Aquí hay gente que quiere vivir de su apellido, y de lo que fueron los padres, comenzando con Minut Tavares. Quieren vivir de la memoria de la mamá. Ok. Y del papá. Y quiere ser de todo, y protagonista, y quiere ser hasta presidenta de la República. Porque aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente, incluyendo la ella, que quieren vivir de los nombres de los familiares. Ah, que yo soy sobre... Que yo soy Hujo de Minut Tavares. Que yo soy... No, hombre, no. Trase su camino. Trase su camino. No se transfiere el liderazgo. Minut se va del PLD, porque ella no sintonizaba con el PLD ya. Dijo ella. Y fue un vento río. A lo mejor sintoniza ahora que Leónel no está allá. Está viviendo... A lo mejor el problema de ella era... Está viviendo de los cuartos que da la Junta. Porque aquí hay un grupo de maleantes en la política. Guillermo Moreno es uno de ellos. No está Guillermo Moreno, Minut, Eduardo Estrella, etcétera, etcétera. Esos maleantes viven... Son Río Osuna. Viven de esa vaina, de unos ventos ríos que tienen. De partido. De los impuestos que usted paga, que ellos se mantienen. De Minut se va del PLD. No sintonizaba. Dice... Ya yo no sintonizo. Ya el PLD me queda chiquito. Ahí va. Y creó un partido. ¿Tú sabes cuál es el partido de ella? ¿Cuál? El partido del arco iris. De opción democrática. Ah, está bien. Donde caben todos los homosexuales, lesbianas. Tiene así, tiene gente. Si lo tiene a todos ellos. Tengo 0.0012. Ahora viene con todos ellos, de candidatos. Vamos a ver el arrastro. Ahí está Minut ahora alianza. Si los pájaros del país la mitad vota, ella es presidente de la república. Porque aquí el pájaro está en Ñango y escondido. Ahí está Minut en alianza con el PLD. Entonces Minut ya termina. El municipal. Lo que sea. Ella dice que ya no va a tono. Cuando sintoniza. Es que ya no sintoniza en el PLD que la constante, la constancia, el ejercicio político y todo lo que es la PLD. Van en otra dirección. En dirección opuesta. Y dicen los grandes políticos, óyeme, que se hace lo que conviene en política. Se hace lo que conviene en política. Entonces no te pongas a hablar, me burro. La gente pelea y hay cosas. Antes de hablar. Oye lo que dicen los perremenistas ahora. El enemigo de ayer puede ser el aliado de hoy. Eso es como la maíz del play en política. Eso es como la maíz del play. Ellos se matan y cuando se necesitan ponen de lado esas diferencias. Y la credibilidad. ¿Eh? La credibilidad. Te voy a decir como me dijo un doctor hoy al mediodía. Que la credibilidad y la política son como los rieles del tren. Que van juntos, pero nunca coinciden. Uno va de un lado y el otro van juntos. ¡Ay, uh! Pero uno de un lado y otro. Uno del otro lado. Atención al Torito. Sánate. Coño. Qué vaina. Ha tenido el Torito. Esto no va a terminar bien. Ha tenido el Torito que acudir a una enfermedad. Ey. Eso es malo, Torito. Dios te castiga. Te pueden mandar una enfermedad de verdad. Esto no va a terminar bien. Te mandó, Torito. Te mandaron a decir que Dios castiga. No se toma el nombre de Dios. No, no puede. No. Tú no puedes decir que estás enfermo sin estar enfermo. ¿Por qué? A la derecha, cual buitre en la llanura. Raudo y veloz. Raudo y veloz. Después que vieron los documentos de Miguelito Gutiérrez en la droga. Los cuartos en la droga. Y te hartaba de cuarto, Torito. Miguel Gutiérrez te hartaba. Eso dice Ángel Martínez. La guinea. Y lo digo yo también. Que públicamente dijo que Miguelito Gutiérrez tenía un grupo de candidatos. Y lo digo yo también. Que les entregaba un dinero. Y le hacía unos audios yo. Le hacía unos videos al Torito. Y al final decía. Tú no viste lo que yo le decía. Cuando hagan el topping en las cámaras legislativas. Decía yo. Primero que Ángel. Ah, no. Yo no había oído. Ah, tú no lo habías oído. Pues búscalo. Yo no oigo WhatsApp. Pues búscalo. Yo no oigo WhatsApp. Cuando yo comencé. Para que me pagaran los 40 que me debe. Porque yo cojo y flojo. Después lo flojé. Pero Luis Medrano no te abonó una vaselita de esa. Pero Luis Medrano no. Pero Luis Medrano le debe. A ti tengo que buscarme la lengua. Luis Medrano le debe al VIP. Una fiesta que le tocó. Hace seis años. Hace seis años. Al VIP. Robert Liriano. A Robert Liriano. Hace seis años. Págale a Robert Liriano. Hace seis años que lo contrataste por una fiesta. Es tímido. Y todavía se la debe. Es tímido el desembolso. Y el Torito le hice dos grabaciones. A 20.040. Y me la debe todavía. Si viviera en el viejo oeste. Lo matan porque no llega a sacar. Decía Fefa Tineo. Mi santa madre muerta. Dios solamente come corazones. Mira Torito como me lo está pagando ahí en los cuartos. Y él te está pagando ahí. Ahí. Ahí tú sabes el gusto que a mí me da. Cada vez que yo sé que está temblando. Y que en cualquier momento lo pueden extraditar para allá. Por lavado y por muchísima vaina. De drogas. Al que sabe que no van a extraditar es a mí. Ni a mí tampoco. Ni a mí ellos.